La Cabeza Creativa En nuestro caso La Cabeza Creativa de Saga Pitu Mayormente yo siempre estoy escribiendo Después hago la música Creo que el 99% de los temas son suyos Hago la letra primero con la música Siempre tengo mucho escrito así que ahí agarro, leo y cuando tengo una melodía las trato de unir Cuando tengo más o menos el tema formado se los hago escuchar a ellos Si les gusta, bueno, le damos para adelante Todos agregan sus cosas Bueno, en Mono y Topo siempre van a poner sus arreglos sus solos El pelo, los cortes, los detalles todo lo que es arreglo, lo hacemos entre todos y a ver si se va dando Cuando sale un tema nuevo Creo que a todos nos gusta lo mismo ¿Ponemos lo tuyo? Si, cada uno Cada uno le mete a su parte y nadie discute eso ¿Cómo se ha trabajado de esta manera hasta el día de hoy? 2018 Mano dura y disciplina La mano dura por parte de quien? No tenemos el jefe, ahí el apodado jefe Siempre hay uno que tiene que organizar todos y bueno, esto tiene que cumplir porque si no, no se llega a nada Más acá que es más difícil pero si te gusta es un compromiso y tienes que hacerlo Lo bueno es que por ahí si alguien no puede me voy a dar algo importante como esto siempre hay alguien ahí que no hace el aguante como él que es de la infancia, lo conocemos igual y es de la culpa de nuestros amigos o sea, no es nadie Si, si, hemos tocado entre otras bandas siempre juntos Siempre estamos juntos Adián, empieza cantando ¿La empezás cantando vos? Si, bueno, tiene un intro bastante largo Un intro bastante largo Si, tiene una intro larga después canta una huesta y encuentro yo Ah, joya, entonces vamos a ir acá, acá y eso le paso a él, dale? Dale ¡Gracias! 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 También tuvimos la suerte de salir a tocar cuando salimos repartimos no sé cuántos días habíamos hecho pero hicimos como 300, 400 copias y cada vez en cada lugar donde íbamos a tocar lo regalábamos a la gente la gente se acercaba a pedirlo igual este... cuesta mucho ¿Cómo es la movida, el género acá en Tierra del Fuego comparada con la de Buenos Aires? Bueno, en Buenos Aires otra cosa hay mucha más variedad y cantidad de bandas que acá acá es todo más reducido pero allá hay un abanico más amplio de posibilidades ¿Y el público, la recepción? No, el público muy bien, por suerte muy bueno, cuando tocamos allá la gente se entusiasmaba bailaba los temas, todo buenísimo Pero no es tanto sacrificio lo hacemos todos juntos lo pasamos bien nos juntamos cada uno hace su parte decimos que es la fábrica cada uno hace su parte del proceso por ahí está el supervisor que no hacía nada que miraba solamente que no hacía nada ¿Y alguien tiene que irigir? ¿En qué? Sí ¡Gracias! 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 Solo quiero que sepas siempre Cuanto te extraño Por las noches escucho su voz que susurra No temas que estoy a tu lado Porque siempre te voy a cuidar Todo el tiempo y el tiempo es nuestra distancia Solo quiero que sepas siempre Cuanto te extraño Cuanto te extraño Cuanto te extraño Cuanto te extraño Yo lo veo a todo lo que es la gente del punk rock Como que nos conocemos todos Como que somos una familia que cada vez es más grande Está bueno, hace muchos años venimos y somos un buen grupo creo Si, aparte somos entre todos esos amigos y la gente que va por ahí a vernos Hay como cuatro bandas y siempre tocamos juntos Cada uno lleva a su gente y... Pero casi todos se conocen Vos lo ves Hay un circuito de bandas punk locales Que somos amigos entre todos Y cada uno lleva a su gente y bueno cuando tocamos juntos va toda la gente Cuando festejamos los cumpleaños el año pasado por ejemplo Los festejamos en un barcito Y gracias a Dios se llenó Vendimos todas las entradas Pasamos lindo Gracias a Dios Nos comemos la torta Perdón, gracias Odín ¿Acaso pensas que me vaya a quedar mal? Mirando como me arruinaste el día No, 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 no Estas palabras van a ser las más sinceras Y algunos logros pequeños tuvimos que nos dan un poco de orgullo, van de a poquito, tampoco son guau, pero son algunas cositas que nos llenan. Busco algo que me ayude a no pensar. ¿Acaso pensás que me voy a quedar mal? Mirando como me arruinas en ti. ¿Cuesta coordinar los ensayos? Cuesta bastante. Cuesta bastante. ¿Por qué cuesta bastante coordinar un horario? Me imagino que el tipo de grupo de WhatsApp lo tiene. No, pero pasa que como no vivimos de esto... Se te cago un topo. Claro. ¿El que falta? Sí, sí. Yo le voy a faltar por general. ¿El que más falta? ¿El que más falta? ¿Justificadas o...? Justificadas. Ah, bien. Por eso te esquivo. Encima hoy toca la banda que me gusta. Yo quiero verla. Pero sé que también vas a estar. ¿Acaso pensás que me voy a quedar mal? A Pitu le gusta la tele. Pero siempre él se hace cargo de hablar, así que siempre sale algo y siempre decimos que sí. ¿Acaso pensás que me voy a quedar mal? No.